El ministro del interior, Carlos Morán, solicitó hoy acudir a la Comisión de Defensa del Congreso para informar sobre los hechos ocurridos en San Gabán, Región Puno. La solicitud fue enviada al presidente de la Comisión de Defensa, Inteligencia y Orden Interno del Congreso, Jorge del Castillo, de la APRA. El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blum, sostuvo hoy que las medidas de detención preliminar y prisión preventiva deben manejarse con mucho cuidado. Remarcó que la detención preliminar es una medida muy excepcional. El presidente del Congreso, Daniel Salaverri, convocó a sesión del Pleno el martes 16 de abril, semana en la cual no se realizarán actividades parlamentarias por los feriados de Semana Santa. El titular del Legislativo convocó también a una junta de portavoces para las 9 de la mañana, ese mismo día en la sala basadre del Congreso de la República. El Ministerio Público pidió 18 meses de prisión preventiva en contra del ex juez César Inostroza Pariachi, medida que forma parte del pedido de ampliación de formalización de investigación preparatoria contra el ex magistrado y otros implicados en su fuga de Perú hacia España en octubre del 2018. Y al día de hoy se intervino un almacén en el Agustino, donde la Policía Fiscal, Aduanas y el Ministerio Público hallaron más de mil cajas que contenían cigarrillos adulterados y de contrabando que habían ingresado a través de la frontera con Puno. ¡Gracias! ¡Gracias!